Tú también puedes ser un rebelde. Claro, ¿no? Claro. Si yo puedo, ¿por qué yo no? Voy a ir a cambiarme. Hay que echarte tierrita, ¿no? ¡Cholo! ¿Y cómo me ves, Andrés? Dímelo, mi amor. Oye, Marce, yo soy Jerry. ¿Es excelente? ¿Es rebelde o no es rebelde? ¡Eres todo un rebelde! Bueno, yo me voy a buscar antes. Un ratito, un ratito, un ratito. Yo voy a ir así, todo el blanco. No te preocupes, chaval. ¿Creen que me han ganado ya? ¿Bien? Así que eres rebelde. Sí. Yo también tengo mi candidato rebelde. ¿Qué habla? ¡Pasa! ¿Qué va? Es que de bonos te has disfrazado, Marcelo. ¿Qué? ¡Y soy rebelde! Cuando no sigo a los demás y se debe de... ¡Uh! Y yo no entiendo tanto. ¡Y soy rebelde! Cuando me encuentro solo de... ¡Y soy rebelde! ¡Sálvame del vacío! ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame del vacío! ¡No me dejes caer jamás! ¿Qué demonios estás haciéndote, telemeque? Lo que usted me dijo que hiciera, doctor Chapatín. Vestirme de rebelde para gustarle a la Jimena. ¡Eso fue lo que hice! ¡Qué carado! Vestido así nunca vas a conquistar a Jimena. Ni así ni de ninguna manera, güey. No seas iluso, Marcelo. Mi hijita es demasiado para ti. ¡Es mi vida, señora Meche! ¡No se meta! ¡No me meta! Y para que usted lo sepa y lo sepa a todo el mundo... Jimena y yo... ...tuvimos lo nuestro. Fuimos enamorados, ¿o no, Jimena? No, pero fue porque yo pensé que tú te ibas a morir. ¿O qué? ¿O cómo? ¡Eso no cambia nada! Porque igual, ahora yo soy uno de tus ex. Y ese es un título de por vida. ¡Aquí, en México y en todas partes del mundo! ¡Sí! Eres mi ex, pero yo he tenido un montón de ex. Y eso no te hace especial. No, a ti te hace, más bien. Escúchame, escúchame. Ya la hiciste dudar. Ya la tienes en el bolsillo. Sigue, sigue. Estoy creyendo tu número. La conozco muy bien. Cuando a ella le tiembla la nariz así, es porque no sabe qué decir. Sigue, sigue. Oye, oye, ¿qué están cuchichando ahí? ¡Ya me cansé de este juego! Ven, Brad Cachora. ¡Y ni se atrevan a ir a tu cuarto! No voy a ir a ningún lado. Solo quiero acabar con las inútiles esperanzas de Marcelo. Permiso. Ven, mi amor. ¡Gimena! Muy bien, Jimena. Ya entendí. Aquí estoy sobrando. ¡Marcelo! ¡Espera! Escúchame una. ¡Marcelo! ¿Por qué tenías que ser tan cruel? Porque no entendía de otra forma. Además, no es mi culpa, ¿ya? Yo estoy rebelde, rebelde. ¡Marcelo! ¡Espera! ¡Hombre, tanta cosa! ¡Marcelo! Muy bien, Jimenita. Verás, es mucho mejor que Marcelo. Jimenita, hijita, ya no se aprovechen. Jimena, somos rebeldes.